En invierno se producen movimientos migratorios de las aves en búsqueda de condiciones más favorables. Algunas se van de nuestro país más al sur y otras en cambio vienen aquí desde los países del norte. El clima está cambiando. ¿Afecta esto a los movimientos migratorios? Desde 2008 la Sociedad Española de Ornitología, con la ayuda de un gran número de voluntarios, realiza el seguimiento de las poblaciones de aves comunes en invierno en España, el programa SACIN. ¿Cómo se hacen los muestreos? Los voluntarios se encargan de la toma de datos dedicando dos días durante el invierno en la zona donde quieran participar. Se realizan recorridos caminando organizados en ocho tramos de 15 minutos cada uno. Se deben planificar previamente los ocho recorridos y realizarlo preferiblemente en un lugar al que se vaya habitualmente o a los lugares que habitualmente te desplazas en tus salidas al campo y facilitar que se repita el mayor número de años posible. Cada tramo, de aproximadamente 500 metros, debe situarse en un hábitat homogéneo, evitando zonas de transición. Después de esta planificación, comienza el muestreo de campo. Es preferible realizar los muestreos por la mañana. Se registran todas las aves que se detecten, aunque no siempre se ven y es necesario identificarlas por su canto. Se debe anotar el número de individuos. A veces es necesario hacer aproximaciones cuando se observan grupos, algo habitual en invierno. Para conocer la tendencia real de las poblaciones, la misma persona debe repetir anualmente los muestreos en los mismos lugares. La suma de los esfuerzos de todos los participantes permite obtener un panorama certero de la evolución de las poblaciones de las aves en invierno en España. Gracias al programa SACIN, se ha podido conocer que las poblaciones de aves que pasan el invierno en nuestro país, son cada vez menores. Con la información recopilada, se complementa la obtenida con el programa SACRE en primavera y así se tiene una evaluación de la salud de los hábitats en distintos periodos del año. ¿Quieres aportar tu granito de arena y participar en el programa? Inscríbete en nuestra página web o escríbenos para solicitar más información a sacin.seo.org Con solo dos días aportarás mucho para mejorar el conocimiento de las aves y ayudarás en su conservación. ¡Apúntate!